El impresionante Puente Baluarte es la joya de la corona en materia de puentes carreteros mexicanos. Va el puente abriendo el paso. Atraviesa parte de la Sierra Madre Occidental para librar un profundo cañón de más de 300 metros de altura por donde pasa el río Baluarte, límite natural entre los estados de Sinaloa y Durango. Este puente forma parte de la autopista Durango-Mazatlán. Conecta a los puertos de Matamoros en el Océano Atlántico y Mazatlán en el Pacífico. Para su construcción se crearon campamentos, oficinas, talleres, almacenes, comedores y dormitorios que alojaron a 1,100 trabajadores involucrados en el proyecto. Esta colosal obra de la ingeniería mexicana es equiparable en grado de dificultad únicamente con algunas carreteras construidas en Chile a lo largo de la cordillera de los Andes. Fue inaugurado el 5 de enero de 2012 y ese mismo año recibió el récord Guinness al puente de tipo atirantado más alto del mundo, título que conservó hasta el año 2016. Su construcción garantizó una autopista segura dejando atrás el peligroso tramo carretero conocido como el Espinazo del Diablo, construido en 1940. El puente Baluarte es una obra que demuestra que la ingeniería mexicana está a la vanguardia y es reconocida en todo el mundo. Grandes obras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.